Este anuncio que nos ha hecho, y yo lo confirmo, Guerrero está recibiendo la mayor inversión de toda su historia a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo de CONAF. Y lo que acaba de anunciar, el doble en materia de infraestructura, confirma mi dicho, confirma mi expresión. Por eso, amiga directora, quiero decirle que estamos dispuestos a ayudar en todo. Por supuesto que me sumo al apoyo que se requiera por parte de mi gobierno para garantizar que estos jovencitos tengan garantizada su comida. Porque si bien es cierto, hay lineamientos que establecen que la comunidad les debe dar la comida, muchas veces no es así. Y a lo mejor no es por falta de interés o de voluntad de estas comunidades. Es triste decirlo, pero a veces es que ellos también están inmersos en una gran pobreza. ¿No es cierto? En ese sentido, quiero decirle que, directora, yo le pongo el recurso que se requiera junto con usted para que nuestros compañeros promotores del CONAFE tengan un recurso como viáticos o como se le quiera denominar, que eso les garantice a ellos tener su desayuno y su comida garantizada en cada una de las comunidades a las que ustedes asisten.